Estimados alumnos, mi nombre es Nuria García Manzanares y soy la coordinadora de idioma moderno. Esta asignatura cuatrimestral es de carácter obligatorio con una carga de seis créditos y el alumno se puede matricular a partir del segundo curso de su grado, pero puede cursarla cuando quiera. En esta breve presentación quiero explicaros la información más relevante para el desarrollo de la asignatura, en concreto los objetivos, inscripción, requisitos y evaluación de la misma. La asignatura de idioma moderno es una materia que proporciona a los estudiantes la preparación necesaria para superar un examen oficial de uno de los siguientes idiomas, inglés, francés, italiano o alemán. Los exámenes oficiales según el idioma son TOEIC, Listening and Reading para inglés, TFI para francés, CHILS para italiano y Certificat Deutsch B1 para alemán. Para cursar la asignatura se recomienda que el alumno tenga como mínimo un nivel B1 según el marco común europeo de referencia de las lenguas. Para cursar esta asignatura y al contrario que las demás, en este caso una vez que el alumno se haya matriculado y decide hacer el curso, tiene que inscribirse a través de la aplicación de idioma moderno, disponible en la página principal de la universidad. A esta aplicación podrá acceder cualquier alumno matriculado de la asignatura con su usuario y contraseña de la universidad. Lo primero que tendrá que hacer es seleccionar el idioma que quiere cursar y hacer una pequeña prueba de nivel de dicho idioma. A continuación, el estudiante podrá decidir si inscribirse en uno de los cursos ofertados o si por el contrario prefiere mejorar su nivel y dejarlo para más adelante. Esta asignatura pretende proporcionar a los estudiantes la preparación necesaria para superar un examen oficial de uno de los siguientes idiomas, inglés, francés, italiano o alemán. Al final, los alumnos tendrán las herramientas y estrategias necesarias para poder realizar el correspondiente examen oficial al finalizar el curso. Si queréis ampliar esta información, podréis consultar los programas de la asignatura. En el caso de los grados semipresenciales, para el desarrollo y seguimiento de la asignatura se contará con la guía de estudio de cada tema, el material escrito y material audiovisual para abordar los contenidos y en la parte práctica de cada tema se plantearán ejercicios y prácticas de examen que los alumnos deben resolver trabajando individualmente. Para ello, en paralelo, se abrirán foros de trabajo y foros de dudas. En estos últimos se irán planteando y resolviendo los problemas que vayan surgiendo. Es muy importante que las dudas que os surjan las planteéis en el foro de dudas del tema, ya que si lo preguntáis a través del correo, la respuesta solo la recibirá la persona que plantee la duda y lo que se pretende es que todo el mundo tenga acceso a dicha información. Para poder presentarse al examen oficial es necesario obtener el apto en la asignatura, para lo cual es obligatoria la asistencia al 80% de las clases y superar varias pruebas internas evaluables que se harán a lo largo del curso. En el caso de los grados semipresenciales, es obligatoria la participación en los foros, realizar las actividades y prácticas del examen que se soliciten durante el curso y superar varias pruebas internas evaluables que se harán a lo largo del cuatrimestre. Para ampliar esta información se puede consultar el epígrafe evaluación de la asignatura que se encuentra en el programa del idioma elegido, publicado en el siguiente enlace. Una vez que el estudiante recibe el apto, es obligatorio que se presenta el examen oficial inscribiéndose a través de la aplicación en una de las convocatorias establecidas para el cuatrimestre en el que haya realizado el curso. La puntuación obtenida en el examen supondrá el 100% de la calificación de la asignatura de idioma moderno. Si por el contrario el alumno recibe el no acto, perderá la matrícula y la asignatura se considerará suspensa. Asimismo, en el caso de los alumnos que reciban el acto y no se inscriban en una de las convocatorias de examen en el cuatrimestre correspondiente, la asignatura también se considerará suspensa. El estudiante que esté en posesión de un título que acredite un nivel B1 o superior con un certificado reconocido por ACLES o presente un certificado de TOEIC, Print and Listening o TEFI con una puntuación igual o superior a 500 puntos, puede solicitar la convalidación siguiendo el procedimiento y respetando los plazos establecidos por la universidad, siendo los mismos que para el resto de asignaturas. Si el estudiante considera que su nivel no es el adecuado o desea mejorarlo antes de inscribirse en el curso de la asignatura de idioma moderno, el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad oferta cursos de estos idiomas durante todo el año. Podéis encontrar toda la información en la siguiente página web. Toda esta información, con más detalles sobre la asignatura y el funcionamiento de la aplicación de idioma moderno, se puede consultar en los documentos disponibles en el siguiente enlace. También podéis poneros en contacto con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla o en el correo electrónico. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.